El rap es el más fiable telediario El rap es el más fiable telediario Cada día podría ser extraordinario En gran hermano lloran de mentira en el confesionario Sabes, cuando el escenario pide a alguien No soy cualquier voluntario El micro que miráis tiene propietario Menudo santuario Lírico es justo y necesario Eco, co, conociendo la actitud del barrio Nadie se deja el calcete en el coche Conductor temerario Pregunta por aquí, por mí Te hablarán de un legendario Ahí andaba yo con un micro rudimentario Hoy llevo más gente en el corazón que en un estadio Tengo amigos hasta en el infierno Desde un policía hasta un sicario Suena este disco en tu zarrio Mi música de fondo mejor que un balneario Sumerge de a diario Inocente hasta que se demuestre lo contrario Pobre diablo gasta, disfrazado de millonario Señalo el carro que me mola frente a un concesionario Soy un lobo este barrio Un pez gordo dentro de este acuario ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye cuando pedimos auxilio Eso conduce al delirio Miradas de vidrio Y la justicia jamás acaricia al que busca un alivio ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye cuando pedimos auxilio Eso conduce al delirio Miradas de vidrio Y la justicia jamás acaricia al que busca un alivio Extremecete al ver este micro de acero O el tuyo es de atrezo Tu disco si me lo copié en el nero Copia de este tero No entero Fotocopia mis líneas en una Ram Xerox Pero Verásete el plumero Muchos dirán si ese es Sergio su primo ¿Por qué se le parece un huevo? Si te soy sincero Retírate lejos en desconocido paradero Por ejemplo vete a Varadero Algunos con gorra Otros con sombrero Algunos con zorras Otros son pajeros Polis contra cacos Bandidos contra vaqueros Privateo porno casero Botella de ron O alcohol de romero Opulentos recogen en bancos Fajos dentro Y llenan monederos Fuera indigentes Durmen en cajeros Asalto a diligencias Contra buco Bambolero Y repartir el botín Como robina Un sincero alquero Soltero El matrimonio Es vía el matadero Y muchas son engañadas En un altar Por un si quiero No pusieron te de rodillas Pa' nombrarte caballero Ascendiste de puesto Tragándote un sable entero En shows Montan los platos Sobre un tablero En conciertos Suena bien Gracias a Marcos Otero Tu cónyuge Te engaña Cual trilero Tu novia Es ligerita De cascos Más bien Es un puto Mervenero Pa' que a la embuga Busca coca En chupa De cuero Mientras oye a violadores Vuelcan el salpicadero Su criterio musical Es nulo De cero Hago casomiso A sus halagos Eres un Mísero Yo soy tu ama De llaves rapero De llavero Tú ponme un pelo Y yo te pongo un terreno El zorrero Informo de lo que veo Y desde que puse mi anteojos Veo mejor lo mal que va el mundo Y me desespero ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye Cuando pedimos auxilio Eso conduce al delirio Miradas de vidrio Y la justicia Jamás acaricia Al que busca un alivio ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye Cuando pedimos auxilio Eso conduce al delirio Miradas de vidrio Y la justicia Jamás acaricia Al que busca un alivio Te dicen que eres libre Que tienes poder Pero en verdad es mentira Una ilusión más que perder Te dicen lábrate un futuro No es complicado Pero no cuentan historias De borrachos arruinados Que la suerte no castiga Al que se esmera Dicen FP o carrera Pero nada de la mierda Que te espera Dicen Normal será que te utilicen Por un sueldo te ridiculicen Si esto ocurre Diles que te la barnicen Y cuando salgas Muéstrales tus nalgas Y impolutas a esas putas Porque no hay curro que valga Esa pena La pena si es la cena Y no un capricho Tu problema da igual frena No te han dicho No te suena Que esta sociedad Enferma mental Te puede hacer enfermar De miedo Mermar tu credo Siente la presión social Donde la moda artificial Es oficial Nada te dicen Del vacío existencial Depresión Agresión Adicción Son los síntomas La delgadez Y la juventud Ya no vuelven más Van A usar publicidad Para engañarte Tristearte He visto muchos tontos En el media market Hijo Nunca compares tu vida Las apariencias aparecen Cuando hay mucha mierda Escondida Verás al pijo Con su camisa fea Pero muy cara Y entonces tu sonrisa Será la mejor bofetada La amistad Solo existe Entre hombres buenos No tiendas la mano Al hombre malo Y si es un jefe menos Y si tratas de ser justo Solo es justo el corazón Los demás órganos Tratarán de quitarle la razón Y así mi amigo Diego De curro en curro Porque no aguanta una Y mi primo Luis De curro en curro Porque no aguanta una Así que sé fuerte O sé inteligente Pero sé algo en la tierra Y tener en mente Un escondite Por si empieza la guerra Traemos relatos De lo que el mundo Está necesitando En serio En este siglo En la escuridad Nosotros el pueblo Seremos la antorcha La lena en contra del hombre El hombre debe decidir Llamo a las cosas Por su nombre Y trato de ser preciso Corregos Obedeciendo a lobos ¿Tú sabes que es así? La verdad Siempre sale a la luz 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 ¡Sí! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.